¡Hola, hola! Hoy estoy súper emocionada, pues en la comunidad se está hablando de muchas noticias y rumores súper interesantes que me tienen bastante emocionada. Y estoy bastante segura que ustedes también se van a emocionar muchísimo cuando se enteren de todas las novedades. Y comenzaremos hablando de un rumor súper interesante, que claro, hasta ahora no es más que un rumor, pues que no está confirmado todavía. Pero, 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 a pesar de esto, tiene bastante sentido y por eso se los comparto con mucha emoción. Y el rumor se trata sobre un nuevo posible ZEP creado por Fer, quien ya tiene muchísimos accesorios y conjuntos dentro del juego. Quiere saber todos, todos los códigos de promoción con ropa y accesorios únicos y totalmente gratis. Saber todo sobre los nuevos eventos especiales y conseguir todas las cosas gratis que puedes tener en Roblox, pues debes visitar todo Roblox, una página con cientos de guías para tener muchas cosas gratis. Enlace en la descripción. Y bueno, sucede que esta persona súper talentosa hace un tiempo publicó un conjunto llamado Darlene Rococo Lolita ZEP. No sé si lo pronuncié bien, no soy buena con el inglés, pero continuemos. Este conjunto, al igual que la mayoría, tiene cinco piezas. Una falda, unos tacones, unas mangas, un corsé y unos aretes. Lo que sería algo bastante novedoso, porque la mayoría de los conjuntos no vienen con aretes. Normalmente los aretes son accesorios muy aparte de los ZEPs, así que me encantaría tener un conjunto que traiga aretes. Y como dato súper especial del Darlene Rococo, la falda vendría con varias formas diferentes y súper lindas por usarse, como por ejemplo, estas versiones que tienen una falda muy grande y con diferentes accesorios y decoraciones. Ahora hablaremos por qué este rumor que todavía no está para nada confirmado tiene algo de sentido. Pues bueno, sucede que de ser verdad que este será el nuevo conjunto de febrero, no sería la primera vez que algo así pasa. Pues otros conjuntos que ya tenemos dentro de Royal High, como el Gotty Cutie y el Summer Fantasy, son ZEPs que fueron creados por Fer hace mucho mucho tiempo, y que luego de unos cuantos cambios y relaboraciones, los agregaron como conjuntos oficiales del juego. Así que perfectamente podría pasar con el Darlene Rococo Lolita. Aunque lo digo una vez más por si acaso, esto todavía no está confirmado, pero hay que admitir que es un rumor muy interesante y muy emocionante. Otro rumor, o más bien, creo que sería una confusión que hay en la comunidad, y es que se está hablando sobre que no tendremos más actualizaciones de temporada especiales hasta que llegue la nueva escuela. Y esto viene de un comentario que hizo la mismísima creadora de Royal High, donde dice, y leo textualmente, una vez que la nueva escuela salga, tendremos muchas cosas divertidas de temporada en la escuela. Y bueno, esto ha hecho que algunas personas se confundan y crean que definitivamente no tendremos más actualizaciones hasta que llegue la nueva escuela. Y muy honestamente, yo no lo sé, pero no creo que los creadores de Royal High no saquen más actualizaciones hasta entonces. Y tampoco creo que quisieron decir con ese mensaje que no habría más actualizaciones hasta la nueva escuela. Aunque repito y aclaro que realmente yo no sé ni conozco los planes de los creadores de Royal High, y ahora mismo les estoy compartiendo mi opinión y lo que se cuenta en la comunidad sobre este tema. Y volviendo al tema de las actualizaciones especiales de temporada en la nueva escuela, hace muchos años actualizaban el Campus 2 con decoraciones especiales para las actualizaciones de temporada, como por ejemplo, este castillo rosa con muchos corazones para febrero, y también tenemos el ejemplo de este hermoso castillo de cristal especial para las actualizaciones de temporada de invierno. Y bueno, esto es lo que más o menos esperamos que pase la nueva escuela con el comentario que dejó la mismísima creadora de Royal High. Y hablando de comentarios muy importantes, una persona comentó que quiere que el Campus 2 de Royal High sea de color púrpura. A lo que la cuenta oficial de Royal High respondió, ¿No prefieres pintarlo de rosa? Y ha sido este pequeño comentario lo que está causando ahora mismo muchísima emoción en la comunidad, pues se cree que podría ser una pista para la nueva actualización de febrero, pues todos sabemos que el mes del amor y la amistad es un mes muy rosita, así que podría ser que tal vez por lo que dice este comentario, quiere decir que para febrero podría regresar una relaboración del castillo rosa que les mostré hace un momento. Ahora mismo no sé qué pensar, pues aunque es muy sospechoso que estén hablando del Campus 2, que es un lugar que ya tenemos en Royal High, y que perfectamente pueden actualizar cuando quieran, tampoco es como que esto sea una confirmación de que sí o sí van a relaborar el Campus 2 para febrero. Y como siempre, la verdad súper definitiva la sabremos cuando llegue la actualización de febrero, por ahora les comparto estos rumores súper interesantes, y me encantaría saber qué piensan ustedes, así que por favor deja tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo, hasta otra, chao chao. Oh, casi lo olvido, los accesorios de la tienda de febrero ya están a la venta desde hace unos días, ahora sí, chao chao.